Lo veo muy juicioso, eso se tiene que acabar Y para eso les traje a Sebastián Hoyos y al Dueto del Pueblo Con esto que dice ¡Ay Dios que nervios! ¡Que viva la música popular! ¡Tóme lo puede! ¡Ay Darío Gómez! ¡Salud, salud! Con el Dueto del Pueblo ¿Qué pasará entre los dos? Que después de tanto amarnos El destino te alejó Y me dejaste esperando No haberme ido contigo A compartir mi derrota Tal vez hubiera evitado Que pasarán tantas cosas Nueve años de soledad Y quien sabe cuántos más Pero aunque te hayas casado Yo no te dejo de amar Llevo nueve años sufriendo Y esto quien lo pagará Los que ante ti me impusieron Nueve años de soledad Y que me sirvan otra Con el Dueto del Pueblo El parcero se va sollo Porque la música popular El amor también es para los jóvenes ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No, pues tan jovencitos ¿Dónde? ¡Nos dijo viejos! Tal vez muchos creerán Que entre los dos Que entre los dos ya no hay nada Que equivocados están Mientras que yo te esperaba No saben que el corazón Es el que manda en la vida Si algo le dan con amor Que allí no tiene salida Nueve años de soledad Y quien sabe cuántos más Pero aunque te hayas casado Yo no te dejo de amar Llevo nueve años sufriendo Y esto quien lo pagará Los que ante ti me impusieron Nueve años de soledad Llevo nueve años de soledad